Mi cariñito para todas las lojitas del mundo ¡A que lo baile bien bonito! Compreme en que estoy vendiendo Ay, 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 hay al contado y a plazos Ay, 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 no habrás de tercera mano Eso sí, ay, usaditas y que buenas que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darle toda garantía a todo lo Darle palo hasta que muera que caray Por andar de casa en casa chisleando Ay, hablando de su querido yernito Y con Raúl Suntasí Toda la garantía del mundo El yernito más querido Así soy yo Música Compreme en que estoy vendiendo Ay, 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 hay al contado y a plazos Ay, 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 guardas de tercera mano Eso sí, ay, usaditas y que buenas que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera que caray Por andar de casa en casa chisleando Ay, hablando de su querido yernito Allí en Puebla, México Para mi compadre Jerry Mix Desde Egito, Ecuador Vaya mi sabor Música A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera que caray Por andar de casa en casa chisleando Ay, hablando de su querido yernito Música Música Música